Amado Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta bendita mañana del viernes, 6 de septiembre, nos acercamos a Ti con un corazón lleno de gratitud y alabanza. Reconocemos que Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todo lo que existe. Gracias por el regalo de un nuevo día, por la oportunidad de respirar, de vivir y de experimentar una vez más Tu misericordia infinita. Cada nuevo amanecer es una señal de Tu amor incondicional, una promesa de esperanza y de renovación. Te alabamos por la creación maravillosa que nos rodea. Gracias por el sol que se eleva en el horizonte, recordándonos Tu luz que disipa las tinieblas de nuestras vidas. Gracias por el aire fresco que llena nuestros pulmones, por los sonidos de la naturaleza que nos invitan a una nueva oportunidad de vivir y de crecer en Tu gracia. Señor, en este día tan especial, queremos agradecerte por las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, por cada pequeño gesto de bondad que has derramado sobre nosotros. Gracias por la familia, los amigos y todos aquellos que han sido un apoyo en nuestras vidas. Gracias por la salud, por la fuerza para enfrentar los desafíos, por las habilidades que nos has dado para trabajar, aprender y servir. Reflexión sobre las bendiciones y el propósito del día. Oh, Padre Celestial, mientras comenzamos este viernes, te pedimos que nos llenes de Tu sabiduría y discernimiento. Ayúdanos a ver más allá de lo evidente, a entender Tus caminos y a seguir Tu voluntad. Sabemos que cada día es un regalo y que cada día tiene un propósito divino. Danos la claridad de mente para reconocer las oportunidades que pones ante nosotros, para aprender, crecer y servir. Te pedimos que bendigas este día de viernes de manera especial. Sabemos que los viernes marcan el final de una semana laboral, un tiempo de cierre y reflexión. Ayúdanos a concluir nuestras tareas con diligencia y amor, a ser conscientes de nuestras responsabilidades y a trabajar con integridad y devoción. Que todo lo que hagamos hoy, Señor, sea para Tu gloria. Peticiones para la familia y los seres queridos. Señor, ponemos en Tus manos a nuestras familias y seres queridos en este día. Te pedimos que los protejas, que los guíes y los llenes de Tu amor. Que dondequiera que estén, sientan Tu presencia, experimenten Tu paz y reciban Tu protección. Guarda sus corazones de la angustia, sus mentes del temor y sus cuerpos de cualquier daño. Bendice a cada miembro de nuestra familia con salud, prosperidad y fe inquebrantable en Ti. Que Tu Espíritu Santo los guíe y los ilumine, que les dé la fuerza para superar cualquier obstáculo y la sabiduría para tomar decisiones justas y rectas. Te pedimos que llenes sus corazones de alegría, que sus hogares sean un refugio de paz y que sus vidas reflejen Tu luz en cada acción y palabra. Oración por la paz y la unidad en el mundo. Dios de amor y de justicia, en esta mañana también queremos interceder por el mundo entero. Sabemos que hay muchas personas sufriendo, enfrentando guerras, injusticias, hambre y desesperación. Pedimos Tu intervención divina en estos lugares de conflicto y dolor. Te pedimos que envíes ángeles para proteger a los inocentes, que consueles a los afligidos y que proveas para aquellos que no tienen lo necesario para vivir. Señor, te pedimos que bendigas a los líderes de nuestras naciones con sabiduría y compasión. Que sean guiados por principios de justicia, paz y equidad. Que busquen el bien común y trabajen incansablemente para crear un mundo más justo, donde cada ser humano pueda vivir con dignidad y respeto. Oración de fortalecimiento personal y espiritual. Padre, te pedimos que nos fortalezcas en nuestra fe. Ayúdanos a mantenernos firmes en Tus promesas, a confiar en Tu plan perfecto y a no desanimarnos frente a las adversidades. Danos el coraje para enfrentar los desafíos de hoy, la humildad para aprender de nuestros errores y la gracia para perdonar y pedir perdón. Señor, queremos que este viernes sea un día de crecimiento espiritual. Queremos acercarnos más a Ti, conocer Tu corazón y entender Tu voluntad para nuestras vidas. Danos hambre y sed de Tu palabra, el deseo de orar y la disciplina para buscarte en cada momento del día. Agradecimiento por las bendiciones futuras y conclusión. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones que sabemos que aún están por venir. Confiamos en que Tú estás preparando cosas maravillosas para nosotros, más allá de lo que podemos imaginar o entender. Te damos gracias por las puertas que abrirás, por las personas que pondrás en nuestro camino, por las oportunidades que nos ofrecerás para crecer y servir. Te entregamos este viernes, 6 de septiembre, en tus manos, confiando plenamente en Tu amor, Tu bondad y Tu soberanía. Que este día esté lleno de Tu paz, de Tu alegría y de Tu amor. Que todo lo que hagamos, pensemos o digamos hoy sea para Tu gloria y honor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Señor Dios, Rey de Reyes y Señor de señores, queremos continuar alabándote por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas. No hay palabras suficientes para expresar toda la gratitud que sentimos. Tú eres un Dios fiel, que siempre cumple sus promesas, un Padre amoroso que nunca nos abandona, incluso cuando nos desviamos del camino. Gracias por Tu paciencia infinita, por Tu amor que no conoce límites, por Tu perdón constante que sana nuestras almas. Nos asombramos ante Tu poder creador, ante la vastedad de los cielos, la inmensidad de los océanos, la belleza de las montañas y los valles. Nos deleitamos en la diversidad de la vida que has creado, en cada flor que se abre, en cada ave que canta, en cada estrella que brilla en el firmamento. Gracias por recordarnos, a través de la naturaleza, que eres un Dios de belleza, de orden, de equilibrio. Que cada elemento de la creación es una muestra de Tu amor detallado y de Tu cuidado por cada uno de nosotros. Padre, agradecemos también por cada momento de Tu presencia en nuestras vidas, por esos momentos en los que sentimos Tu toque sanador, Tu voz usurrante en nuestras mentes y corazones, Tu paz que calma nuestras tormentas internas. Gracias por ser un refugio seguro en tiempos de angustia, una roca firme sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Reflexión sobre el propósito de nuestras vidas. Amado Señor, en este viernes queremos detenernos y reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas. Reconocemos que no estamos aquí por casualidad, sino por un propósito divino que Tú, en Tu sabiduría infinita, has trazado para nosotros desde antes de la creación del mundo. Ayúdanos a recordar que somos Tus hijos, creados a Tu imagen, con un propósito eterno. Que en este día podamos encontrar la dirección que necesitamos para caminar en Tu voluntad. Abre nuestros ojos para ver las oportunidades que colocas ante nosotros para servirte y servir a los demás. Danos la valentía para seguir nuestros sueños, esos sueños que Tú has sembrado en nuestros corazones, y ayúdanos a caminar en fe, sabiendo que cada paso que damos nos acerca más a cumplir con el plan que has establecido para nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a confiar en Tu tiempo perfecto. A veces sentimos que las cosas no avanzan, que nuestros planes se frustran, que los sueños parecen inalcanzables. Pero sabemos que Tú ves más allá de lo que podemos ver. Sabemos que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que tus caminos son más altos que nuestros caminos. Danos la paciencia para esperar en Ti, la sabiduría para entender tus señales y la fe para mover montañas. Peticiones para la protección y guía divina. Oh, Señor, hoy te pedimos de manera especial por Tu protección y guía divina. Sabemos que el mundo está lleno de peligros, de tentaciones, de desafíos que buscan desviarnos de Tu camino. Por eso, te pedimos que nos envuelvas con Tu escudo de protección. Cubre nuestras mentes con el casco de la salvación, guarda nuestros corazones con el escudo de la fe y fortalece nuestras manos con la espada del Espíritu, que es Tu palabra. Líbranos, Señor, de todo mal. Protégenos de las personas que buscan hacernos daño, de los peligros visibles e invisibles. No permitas que el enemigo tenga poder sobre nuestras vidas, sino que, en Tu nombre, podamos caminar con valentía, sabiendo que Tú eres nuestro defensor. Envía a Tus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos y que nos sostengan para que no tropecemos. Guíanos también, Señor, en cada decisión que tengamos que tomar hoy. Queremos que seas Tú quien dirija cada paso que demos. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo mejor, a elegir siempre lo que honra Tu nombre, lo que trae paz y justicia. Llénanos de sabiduría, de esa sabiduría que sólo viene de Ti, para que podamos ser luz en medio de la oscuridad y sal en medio de la tierra. Oración por los enfermos y afligidos. Amado Padre Celestial, queremos tomar un momento para orar por aquellos que están sufriendo. Hoy recordamos a todos los enfermos a aquellos que están en hospitales, en sus hogares, luchando contra enfermedades del cuerpo y de la mente. Señor, te pedimos que extiendas Tu mano sanadora sobre ellos, que les desconsuelo en medio de su dolor, que les desesperanza en medio de su desesperación. Pedimos por aquellos que se sienten solos, abandonados, deprimidos o ansiosos. Que puedan sentir Tu presencia en cada momento, que puedan encontrar en Ti la paz que tanto buscan. Restaura, Señor, cada corazón roto, cada mente angustiada, cada cuerpo enfermo. Que Tu amor sea el bálsamo que necesitan, que Tu gracia sea suficiente para ellos. Te pedimos también por aquellos que han perdido a seres queridos. Consola a los que lloran, abraza a los que sienten el vacío de la pérdida. Recuérdales que Tú eres el Dios que nunca deja, el Dios que es cercano a los quebrantados de corazón. Dals la fuerza para seguir adelante, la fe para confiar en Tu plan eterno y la esperanza de que un día se reencontrarán en Tu presencia gloriosa. Oración por los trabajadores y emprendedores. Padre, te pedimos hoy por todos los trabajadores, emprendedores y aquellos que se esfuerzan cada día para llevar el sustento a sus hogares. Sabemos que en este mundo, trabajar es una forma de adorarte, de ser mayordomos de los recursos que nos has dado. Bendice, Señor, a todos los que trabajan con sus manos, sus mentes y sus corazones. Que todo lo que hagan prospere bajo Tu bendición. Dals fuerzas, Señor, para no desmayar. Provee oportunidades para aquellos que buscan empleo. Abre puertas para quienes buscan crecer en sus carreras y da éxito a los que emprenden con honestidad y fe. Ayuda a cada uno de ellos a encontrar satisfacción en lo que hacen, a trabajar no sólo para los hombres, sino como para Ti, sabiendo que Tú eres el dador de toda buena dádiva. Señor, protege a los trabajadores de cualquier injusticia laboral, de los abusos, de las condiciones que no son dignas. Levanta líderes justos en los lugares de trabajo, que promuevan un ambiente de respeto, igualdad y cooperación. Que cada oficina, fábrica, tienda o cualquier lugar donde se realice una labor, sea un espacio donde tu amor y justicia se reflejen. Oración por los niños y jóvenes. Oh Dios, nuestro Padre, elevamos también nuestras oraciones por los niños y jóvenes en este día. Sabemos que ellos son el futuro de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, de nuestras naciones. Ponemos en tus manos a cada niño y joven para que los guíes, los protejas y los uses para tus propósitos. Protege a los niños, Señor, de cualquier daño físico, emocional o espiritual. Guárdalos en tu amor, rodealos de personas que los cuiden, los amen y los guíen en tu verdad. Que crezcan en sabiduría, en gracia, en amor hacia ti y hacia los demás. Por los jóvenes, Señor, te pedimos que los guíes en esta etapa crucial de sus vidas. Ayúdalos a tomar decisiones sabías, a escoger amistades que los edifiquen, a buscar tu verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminen siempre en el camino de justicia y rectitud que tú has trazado para ellos. Agradecimiento por las bendiciones del futuro. Señor, te damos gracias anticipadas por todas las bendiciones que traerás a nuestras vidas. Sabemos que, aunque no vemos el futuro, podemos confiar en que tú ya estás allí, preparando el camino para nosotros. Gracias por las puertas que abrirás, por las personas que pondrás en nuestro camino, por las oportunidades de crecimiento y servicio que nos darás. Te agradecemos porque, aunque haya desafíos, sabemos que no enfrentaremos nada solos. Tú estarás con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos, fortaleciendo nuestras almas. Gracias por tu fidelidad, por tu amor incondicional y por tu gracia que nos sostiene cada día. Conclusión final de la oración. Señor, confiamos en ti completamente y te entregamos este viernes, 6 de septiembre, con todas nuestras preocupaciones, alegrías, planes y deseos. Que sea un día lleno de tu presencia, de tu amor, de tu paz. Que todo lo que hagamos hoy sea para tu gloria y que, al final del día, podamos descansar sabiendo que hemos vivido conforme a tu voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, quien vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.